TV Pueblo siempre va a andar en la calle. 17 de febrero, el equipo reporteril de TV Pueblo se trasladó acá a la zona fronteriza Venezuela-Colombia, a tan solos pasos. Efectivamente estamos en el puente internacional Simón Bolívar, a tan solos pasos de nuestra hermana República de Colombia. Pero conozcamos las necesidades que están afectando directamente a los tachirenses. Podemos observar cómo hay productos retenidos por presundo contrabando de extracción. Encontramos este bulto de toalla sanitaria donde la supuesta dueña no presenta factura. Son unas toallas que hace tiempo compré, y las tengo ahí. Y las compré hace años. Ni siquiera lo dejó, no tenemos problema con eso. No tenemos la factura porque lo queramos para nosotros. ¿Vamos a ir, señor? ¿Dónde se le va a ir, caballero? Exacto. Se va a quedar detenido por corto ilícito de arma de fuego justificado en el córmico. Vamos a ver, sí. La esposa, al momento. ¿Qué iba a hacer con ese momento? Para la venta. ¿Para la venta? ¿A quién? De aquel lado. ¿Cuánto le iban a pagar por ese momento? Aproximadamente un millón de centros de pesos. Un millón de centros de pesos. ¿Es para los grupos irregulares de violencia? No, realmente no tengo conocimiento hasta que iba dirigido, pero comprado como tal. ¿Y ahí? Nada, mi comandante. Una voz de reta no tiene la cédula. ¿La cédula? No, no tiene cédula. ¿A qué parte iba exactamente Colombia? Aquí mismo, en la parada. ¿La parada? ¿A lo estabas esperando ahora? Sí, exactamente. ¿A quién lo estabas esperando? Bueno, a los penceros. ¿Ya te lo estás tomando? Estamos llevando para el comando. Bueno, en estos momentos estamos en el destacamento 2 de San Antonio del Táchira. Podemos observar en las imágenes que ahí están unas personas detenidas porque las agarraron con contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia. Teniente Coronel, háblenos hoy de cuál es la situación que se vive acá, específicamente en el Puente Internacional Simón Bolívar, a tan solo pasos de nuestro hermano país, Colombia. Bueno, aquí tenemos un aproximado de 80 mil personas que ingresan a diario o que transitan a diario por el Puente Simón Bolívar. Unas personas que, bueno, que viajan, que son las que tienen que sellar el pasaporte. Hola, buenos días. ¿Hacia dónde te dirijan? A Cúcuta. ¿Hacia Cúcuta? ¿Te vas a definir? Claro. ¿A qué te vas? Este país no sirve. Ya te vamos a grabar para ver si te fue tan bien allá como dice. Y así como esos carruseros que acabamos de ver, con ese poco de maletas que dice que se van porque en Venezuela no sirven las cosas, no es así. Y se van porque este es el puente para irse a otro país, pero pronto, al transcurrir un mes, dos meses, lo vemos volver acá a Venezuela con las tablas en la cabeza. Para que el pueblo vea la verdad.